La periodización y planificación del entrenamiento del guitarrista Por el Dr. Carlos Rubén Gómez Introducción Los atletas rusos siempre les ganaron lejos a los atletas norteamericanos. Durante más de 30 años, nadie en Estados Unidos sabía por qué. Pero luego se conoció cuál era el secreto. Los atletas norteamericanos entrenaban todos los días con todo y sin descansar nunca. Eso los llevaba a que se agotaban por demás. En cambio, los rusos empleaban un sistema llamado periodización. ¿En qué consiste? El lunes entrenan moderadamente y el martes un poco más fuerte. El miércoles le dan con todo. El jueves descansan y cuando vuelven a entrenar el viernes, han superado en más de 150% lo que hicieron el miércoles. Esto se llamó supercompensación. El organismo recupera el jueves y supercompensa los esfuerzos del miércoles. Este método se cree que lo sacaron de la observación de cómo hacían para entrenarse los artistas de circo, que a su vez lo heredaron de atletas ancestrales de los primeros Juegos Olímpicos de los griegos. Hay una piedra que tiene una manija para levantarla con una sola mano que pesa 140 kilos. Se encuentra en el Museo Olimpia. Cuentan que el atleta llamado Bibón de Crotona entrenaba con esa piedra y la levantaba como si fuera una pluma, con una sola mano, cinco veces seguidas. Esto seguramente lo había adquirido con la periodización. Periodización La periodización y planificación del entrenamiento del guitarrista es un capítulo de fundamental importancia en la práctica de la guitarra. Se fundamenta en un sustento biológico, en uno pedagógico y un tercero afectivo motivacional. El sustento afectivo motivacional no es otro que el mismo sujeto predispuesto al esfuerzo para obtener el logro guitarrístico, su voluntad de querer hacer y la motivación que el núcleo social en que se desempeña le despierta y mantiene. El sustento pedagógico se constituye en la persona del profesor que le enseña, quien, literalmente, desarrolla y consolida con plenitud al guitarrista. El sustento biológico se refiere al ciclo vital del guitarrista. Las etapas de la vida, que son periodizables para el entrenamiento del guitarrista, son las que coinciden con el crecimiento y la reproducción, es decir, la juventud y la adultez, aunque hay excepciones sorprendentes en otras edades. El talento no se debe desestimar nunca. Periodizar se refiere a considerar en el tiempo etapas cíclicas de entrenamiento, comenzando por el periodo más grande, el megaciclo, terminando por el más pequeño, la sesión. El megaciclo es considerado como la más grande unidad de trabajo y de diseño en la periodización guitarrística. Comprende el periodo de tiempo tan extenso como el necesario para que el guitarrista pase los estadios de iniciación, formación, consolidación y protagonismo guitarrístico. En una palabra, no puede abarcar menos de 8 a 10 años. Esta duración es la adecuada para que el sustento biológico produzca las adaptaciones necesarias, así como en lo pedagógico se desarrollen los procesos que valoran la obtención de metas elevadas. La entrenabilidad del guitarrista está dada por el síndrome general de adaptación, Seile. El organismo del ser humano es entrenable porque tiene capacidad de adaptación, es decir, el cuerpo es capaz de realizar las modificaciones necesarias, crecimiento muscular y aceleración de la coordinación neuromuscular para adaptarse a un estímulo que cambia un estado previo a un estado de mayor exigencia. Siguiendo las leyes de Arnold Schulz, estímulos óptimos entrenan provocando un mejoramiento en el guitarrista, estímulos insuficientes no provocan efectos y el estímulo excesivo, obras muy difíciles para la etapa de desarrollo en que se halla el alumno, o periodos muy prolongados que no respetan los periodos de recuperación, provocan fatiga aguda o crónica y eventualmente pueden lesionar al guitarrista. La adaptación biológica se produce paulatinamente a través de los años en el organismo del guitarrista. Estas modificaciones no pueden ser dejadas al azar, sino que deben ser planificadas en lo que constituye una megaestructura, el megaciclo. Teniendo en cuenta que la planificación debe ser simple, sugestivo y sensible, lo dijo Tudor Bompa, que es un científico que ha escrito muchos libros de periodización, y que la modificación del plan no es indicador de debilidad o ineficacia del profesor, sino por el contrario, es signo de que es capaz de observar, analizar y solucionar creativamente un inconveniente. El megaciclo trazado cumplirá los siguientes objetivos. Formación y desarrollo del organismo del guitarrista. Aprendizaje de los ejercicios. Aprendizaje de las técnicas. Desarrollo gradual de las cualidades físicas. Desarrollo de la coordinación neurológica y motriz, que garanticen un alto grado de desempeño en situaciones de estrés. Educación de las cualidades morales y volitivas. Calificar guitarrísticamente al alumno. Capacitar en conocimientos de higiene y prevención de enfermedades profesionales. Desarrollar la capacidad de control y equilibrio emocional. Orientar a la toma de decisiones en situaciones límites. Grado de entrenamiento y nivel de talento. Edad de comienzo del entrenamiento. Entorno social del guitarrista. La convivencia en un ambiente positivo y estimulante, colabora a que la excitabilidad neuropsíquica pre-concierto, sea la óptima y evite el nerviosismo extremo o la apatía de salida. Que suele caracterizar al individuo demasiado aislado, en situaciones de tanta responsabilidad. Por último, y en términos de diseños de planes más pequeños de entrenamiento, guitarrístico, como lo son los macrociclos, mesociclos y microciclos, deberán tenerse en cuenta factores que garantizan o modifican el cumplimiento del plan, desde el rendimiento académico del estudiante, hasta el entorno familiar y social, desde la infraestructura del lugar donde se realiza el estudio guitarrístico, hasta los medios de transporte que utiliza para los traslados antes y después de las sesiones de entrenamiento. Desde el tipo de relación que mantiene con su profesor y sus compañeros, hasta el conocimiento del reglamento interno de la escuela a la que concurre, y todas las situaciones que puedan considerarse e influyan adversamente sobre el entrenamiento de guitarrista.